El aire 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 Paso a leer el comunicado. El 25 de noviembre de 2015, no, de 2014, Alfon tuvo un juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, siendo condenado a cuatro años de prisión. Su delito fue haber acudido a la convocatoria de la hueva general del 14M para luchar por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Por ello sufrió un montaje policial en el que sin pruebas, sin huellas ni nada vinculante ha sido condenado por la palabra de la policía. Durante el proceso se vulneró su derecho a la presunción de inocencia. Los agentes transportaron la bolsa con el supuesto artefacto en un coche particular y lo dejaron en la comisaría sin protocolo de seguridad. Permaneció en prisión en régimen FIES durante 56 días sin haber sido analizado el supuesto artefacto, saltándose la cadena de custodia en numerosas ocasiones. El contenido fue analizado de unas probetas que nadie sabe quién las rellena ni de dónde procede ese líquido. Tras la primera suspensión del juicio por no acudir varios agentes por encontrarse de vacaciones a testificar, presentan un nuevo informe que nadie solicita. Contradiciones entre los agentes, entre ellas el lugar donde fue identificado. Se niegan a analizar las huellas encontradas en la bolsa. Tanto el informe policial como las preguntas de la Fiscalía se centran en la actividad ideológica de Alfon, quedando constancia de haber sido sometidos a seguimiento policial desde el año 2009. Y no se tiene en cuenta la declaración de ninguno de los testigos de Alfon. El próximo 16 de junio el Tribunal Supremo dicta la resolución del recurso a la condena. Alfon podría ser condenado con sentencia firme y su entrada en prisión será en unos días. Con Alfon quieren lanzar un mensaje a todas las personas que luchan por los derechos de los demás, las disidentes de este régimen heredero del franquismo. Nos quieren calladas, con miedo y solas, y nos van a tener gritando, luchando, sin miedo y juntos y juntas. No vamos a permitir sus juicios y sus condenas políticas. Los próximos días habrá convocatorias y estad atentas. Tenemos que pasar de la solidaridad al compromiso. Por Alfon, por todas y todos los represaliados. Si nos tocan a una, responde el pueblo. Alfon, libertad. El 20 de junio a las 8 y media habrá una manifestación que el recorrido será de Sol hasta el Ministerio de Justicia. Nos animamos a todas y a todos a participar y a acudir en solidaridad con Alfon a la manifestación. El 16 se nos acaba el periplo jurídico en el que se discute sobre la inocencia y culpabilidad, como hemos dicho, siempre en términos estrictamente políticos. Esos términos de inocencia y culpabilidad yo creo que no trascienden más allá de lo jurídico, porque esos términos en el ámbito en el que nosotros estamos ahora, pues no tenemos duda de que no jugamos con esos términos. Es que esos términos son estrictamente jurídicos. Yo creo que ya lo sabéis todos. No son opiniones subjetivas en las que nosotros basamos nuestras argumentaciones jurídicas. Y sería un poco, yo creo que, aburrido que explicásemos aquí los argumentos jurídicos que hay. Simplemente yo creo que en el procedimiento judicial sí destacaron algunos datos, como si es posible que desde el año 2009, desde que Alfonso fuese menor, se hubiese hecho un seguimiento extrajudicial o carente de cobertura jurídica sobre la militancia de una persona y se recabasen esos datos en una especie de fichero y que luego tuviesen trascendencia jurídica y que ni el Ministerio Público ni sus ilustrísimas señorías dijesen nada sobre un informe que se presenta sin ninguna cobertura jurídica, hablando de la militancia de Alfonso desde el año 2009 y donde había dejado estar en actuaciones que no tienen una vinculación jurídica, pues bueno, yo creo que constata que algo sucede y que algún déficit tienen estas cuestiones cuando ni el Ministerio Público, que es el que debe velar por el imperio de la ley y el que debe velar por nuestros derechos, ni los jueces deducen testimonio ni realizan ningún tipo de acción con relación a estos hechos. Dentro del ámbito estrictamente jurídico, pues yo creo que el recurso de casación que hemos expuesto simplemente hemos hecho reiterar nuestros argumentos que hemos expuesto desde el principio, independientemente de negar la mayor, es decir, que Alfonso portase ningún tipo de objeto, como yo creo que se acreditó en el acto del juicio oral, pero si eso hubiese tenido algún piso de realidad es que en términos estrictamente jurídicos no existe la cadena de custodia, que es un dato bastante relevante en un ámbito jurídico, no voy a poner muy leguleyo, pero sí que es un dato relevante y que bueno, pues lo que hemos estudiado nos lo creíamos en la universidad, luego en algunas sentencias dices, oye, pues esto de la cadena de custodia debe ser bastante importante, pero bueno, hay organismos jurídicos que deciden que no tiene tanta relevancia y que sinceramente directamente omiten cualquier tipo de argumento o de contestación a nuestros argumentos, simplemente lo omiten o pasan de sorlayo por ello. Pero lo que está acreditadísimo y esperemos saber qué dice el Tribunal Supremo sobre ello, pues solamente esperamos que se dé, que responda a qué es esto de la cadena de custodia, si lo considera relevante o no y si considera que ha existido cadena de custodia. La cadena de custodia es, si le he cogido un objeto a un señor, el objeto que se analiza es ese mismo objeto o no es ese mismo objeto. Para ello pues hay unos requisitos jurídicos en el que debe documentarse dónde está ese objeto, quién lo remite, quién lo recepciona, o sea, es bastante riguroso. Y en este caso es que no se cumple, pero no se cumple claramente, o sea, es un dato objetivo. Entonces vamos a ver cómo responden sobre esos hechos, cómo responden sobre, aunque ya estamos más acostumbrados, eso lo apuntaré luego para terminar, a que haya palabras de determinados personas que intervienen dentro de los procedimientos jurídicos que tienen patente de custodia o presunción de veracidad y que entonces también rompe con todo lo que estudiamos cuando estudiamos derechos sino creíamos que, pues eso, que en los ordenamientos jurídicos penales la palabra de nadie tiene preferencia sobre la de nadie, son palabras, los testimonios tienen la misma virtualidad efectiva, debe ser el juez luego en que dictamine sobre ello y el día a día nos hace ver que determinados testimonios de determinadas personas o determinadas personas por una cualidad profesional o por el ejercicio de una actividad profesional, pues tiene más relevancia y entonces convierte nuestra actividad en lo que denomina la prueba diabólica y es que es el imputado que tiene que probar su inocencia, por lo cual es bastante difícil. Esperemos, bueno, porque aquí al futuro intentemos modificar esos criterios, aunque parece bastante complejo. Entonces, partiendo de la base de que hemos negado siempre que tuviese ese supuesto artefacto, eso ya lo habéis visto vosotros en el juicio, cada uno saca sus propias conclusiones, partiendo de la base de que no existe cadena de custodia y partiendo también de un dato significativo, yo creo que los que estuvisteis en el juicio, pues eso yo no soy de teorías de las conspiraciones, soy de datos objetivos y que todo el mundo pueda ver y que sea palmario, que todos podamos conservar. Entonces, para que se demuestre que hay un explosivo, debe analizarse ese explosivo. Parece una verdad de perogrullo, pero es que en este caso una persona estuvo pues más de un mes y casi dos en prisión sin que se analizase si lo que portaba era un artefacto o un explosivo. Eso como mínimo yo entiendo que sería para que a alguien se le hubiera llamado la atención o para que a alguien hubiese movido ficha o igual incluso hubiera deducido testimonio de por qué una persona está en prisión sin analizarse si el objeto que supuestamente portaba es un explosivo o no, porque hay que tener en cuenta que esa persona está en prisión porque porta un explosivo, pero si no se analiza el explosivo es complicado que esa persona esté en prisión por tener un explosivo. También llama la atención que cuando nosotros vamos al acto del juicio oral no hay ningún informe sobre los explosivos. Entonces, se suspende el juicio y curiosamente la policía de motu propio presenta un informe sobre uno de los componentes. Se supone que esto es un explosivo y que una parte era gasolina y otra parte era gas. Con esos dos componentes, pues evidentemente se puede tener un concepto político de que es un explosivo y hay jurisprudencia en la que dice que eso es un explosivo. Pero hay que probarlo. Entonces, en el acto del juicio oral no existía ningún informe todavía sobre si esto era gasolina o gas. Entonces, se suspende el juicio y la policía de motu propio presenta un informe que se remite al juzgado sin haber sido requerido por la Fiscalía en la que nos dice que uno de los componentes es gasolina. Se suspende el juicio y cuando se va a celebrar la segunda sesión del acto del juicio oral que se suspendió el fiscal presenta un informe en el que se dice que el otro componente es gas. De manera que hasta que no se fuese a celebrar el juicio no existía ningún dato de que eso fuese un explosivo. Por lo cual, hubiese sido determinante porque evidentemente si nadie puede acreditar que eso es un explosivo pues no hubiese habido posibilidad de, sí de imputar pero no posibilidad de condenar a nadie porque no existirían los datos objetivos que permiten verificar que eso fuera un explosivo. Pero así son las cosas. A pesar de eso, bueno, hay unos datos también bastante relevantes no solo con relación a la cadena de custodia sino que eso que se habla aquí de las probetas es que la gasolina que se analiza no es una gasolina que se analiza del propio supuesto artefacto explosivo que llevaba Alfonso sino que es una gasolina que se analiza a partir de unas probetas que llegan a un laboratorio y no existe ningún dato en el que diga cómo se ha sacado esa supuesta gasolina de ese supuesto artefacto cómo ha llegado hasta allí quién es el que lo ha transportado digamos que realmente es complicado poder llegar a la conclusión de que se haya podido condenar a una persona con todas estas cosas que estamos contando que son realidades y con relación al gas pues más de lo mismo no se sabe cómo llega ese supuesto bote de gas que se analiza no tiene la misma capacidad que el bote que supuestamente es el incaute en su momento porque se hace referencia y una descripción de los botes y no coinciden las dimensiones ni el tamaño con el que se analiza parecería de Mortadelo y Filemón los agentes de la tía pero el problema es que pasándose en eso han condenado a una persona cuatro años entonces vamos a esperar que nos dice el Tribunal Supremo y sobre todo porque la audiencia provincial con todos los respetos no se pronunció sobre todas estas cosas pasó de sorlayo por ella esperemos que el Tribunal Supremo nos manifieste qué es lo que opina de todas estas cosas si nos indica que la cadena de custodia es algo nimio pues está bien es interesante para nuestra labor profesional de aquí a un futuro y si nos indica que la cadena de custodia puede ser tan glasa puede contener tantos errores y eso permite que aún así siga siendo válida pues también nos servirá con los operadores jurídicos para en un futuro saber cómo tenemos que realizar nuestra labor simplemente eso el 16 termina el periculo judicial luego veremos lo que lo que hacemos no es que tengamos confianza ni que no tengamos confianza en la determinación del Tribunal Supremo yo digo que nosotros lo único que esperamos es que nos respondan a las cuestiones que nosotros hemos planteado en el recurso qué pasa con la cadena de custodia qué pasa con los testimonios de los agentes de policía qué pasa con los testimonios de las personas que iban con Alfonso a quién se da más credibilidad por qué se da más credibilidad a unas personas porque unas personas tienen presunción de veracidad en el ordenamiento jurídico penal bueno vamos a que nos contesten todas las preguntas porque nos interesa porque son sentencias del Tribunal Supremo que generan jurisprudencia y nos van a servir aquí en futuro y esto con relación a los testamentos jurídicos y luego yo creo que es una reflexión de más largo alcance igual es que el caso de Alfonso no es un caso único ni siquiera es algo extraordinariamente extraño sino el problema que tenemos es que de aquí en un futuro van a ir saliendo una serie de sentencias y ya están saliendo alguna serie de sentencias que giran todos en torno a la misma actuación tanto del Ministerio Público como de los jueces yo creo que lo que no hemos conseguido es que trascienda de nuestro no sé si de nuestros círculos o de las personas que están imputadas o de las personas que trabajamos dentro de de los procedimientos judiciales no hemos conseguido llegar a trascender y que la gente se plantee por qué el Ministerio Público está haciendo estas peticiones tan brutales de penas de prisión a las personas que participan en los movimientos sociales yo creo que es una pregunta que alguien tendría que contestar porque yo sinceramente ya he dicho que no soy director de las conspiraciones pero tampoco es que seamos excesivamente ingenuos y que las peticiones del Ministerio Público estén siendo de 5 años y medio de 6 años de prisión de 8 años y medio de 11 años y medio a personas que han asistido a manifestaciones yo creo que es un dato que permitiría hacer una interpretación global de lo que está pasando y el problema es que nosotros no conseguimos que esto trascienda de aquí pero es un dato objetivo si esto sigue aquí de aquí a un futuro pues tendremos a bastantes personas en prisión entonces habría que preguntar cuáles son los criterios que sigue el Ministerio Público al realizar las peticiones de penas de prisión porque si observamos las peticiones que hacen en otros procedimientos pues parecería indicar que igual sigue un criterio determinado o que alguien le está indicando que sea especialmente duro con algunas penas de prisión no es una cuestión valerí y vosotros lo sabéis y no lo sabéis o bueno lo digo yo por mi propia experiencia personal o sea igual tenemos más de una centenar de un centenar de personas que les están haciendo peticiones la mínima de 4 años de prisión por asistir a manifestaciones con el siempre con el mismo delito de atentado a la autoridad y desórdenes públicos entonces yo creo que eso exige una reflexión y exige una reflexión de por qué en el día a día de la judicatura y en el día a día de nuestros juicios se da esa presunción de certeza a lo que digan determinadas personas y convierte eso que hemos manifestado en una prueba diabólica en la que somos nosotros los que vamos a tener que probar nuestra inocencia que por cierto es bastante complejo entonces yo creo que eso no es una cuestión valerí que responde algo y quizás bueno si conseguimos que trascienda conseguiremos que alguien nos explique qué es lo que está pasando porque si no de aquí en un futuro pues tendremos a bastantes personas en prisión y es un dato completamente objetivo las peticiones de las manifestaciones de las marchas de las manifestaciones de los mineros de las manifestaciones que ha habido están siendo la mínima de cuatro años y la normalidad es que las peticiones sean de cinco años y medio de prisión para asistir a manifestaciones entonces yo creo que es algo de aquí en futuro que alguien que no sé qué interpretar o si no pues que nos explique el Ministerio Público y la Fiscalía cuáles son los criterios que ellos siguen para hacer esas peticiones y nada más que yo sobre todo incidir en que el caso de Alfonso no es un caso aislado que es un caso uno más de los que hay que bueno hemos tenido la suerte de que haya podido trascender un poco y quizás focalizar en él pero es uno más de los que hay y es una labor de todo por lo menos llamar la atención de lo que está pasando luego pues por desgracia tenemos poca capacidad de incidencia pero por lo menos que el común del ciudadano sepa lo que está pasando sepa lo que puede pasar y tome sus propias determinaciones nada más muchas gracias en primer lugar pues mandarle un abrazo muy fuerte a Alfonso y fraternal porque estamos viviendo la situación que estamos viviendo todos yo quería decirle al compañero que los que estuvimos efectivamente dentro del juicio salimos con la impresión clarísima de que aquello no tenía ninguna sustancia y que tenía que prevalecer la idea de que él era absolutamente inocente eso fue lo que comentamos porque todo lo que se comentaba allí estaba basado en unos testimonios que tampoco eran coincidentes los de la propia policía y por lo tanto entendimos que la presunción de inocencia tenía que privar sobre todo esa fue la impresión para que sacamos lo que nos sorprendió fue la sentencia porque efectivamente tanto la justicia como los cuerpos y puertos de seguridad del Estado están para servir al poderoso y el poderoso hoy es Don Dinero es quien está mandando y evidentemente en un momento donde se está intentando esclamizar a la clase trabajadora pues hay que meterle mano a ese sistema y hay que ser duros o ante una huelga general o ante una huelga de cualquier tipo yo quisiera también decir que nosotros tenemos un lema que es la única lucha que se pierde es la que se abandona y yo te animo y estoy dispuesto a ayudarte para que llevemos el tema a Estrasburgo para que el 16 de junio no sea un punto y final bajo nuestro punto de vista no puede serlo yo estoy despedido desde el año 2008 y yo estoy en Estrasburgo y voy a ir donde haga falta para que la marca España se sepa lo que coño es eso para que sepan y se enteren de verdad de que la marca España se sepa lo que coño es eso y yo soy a todos porque efectivamente somos muchos deciros que ahora mismo estamos llevando una lucha importante con los compañeros de los técnicos de Movistar y que llevamos ya 19 imputados 19 imputados como aquí la policía no ha querido meter mano está basado todo en denuncias de la patronal en denuncias de las patronales de las contratas que son el Florentino Martins toda esta gentuza la propia telefónica y detectives que han contratado para seguirnos y para machacarnos que nos hemos tenido detrás de nuestros talones durante los 80 días que llevamos de cuelga y efectivamente vamos a ver lo que da eso de sí como dice el compañero ahora todos nos piden 4 o 5 años fijaros 4 o 5 años por no hacer nada el otro día fue el juicio de faltas del primero de los trabajadores que denunció y dijo y reconoció públicamente que su patrón le había exigido que denunciara a un miembro del comité de huelga con nombre y apellido sin dirección para poder ponerse a trabajar eso fue la exigencia que le hizo la subcontrata al trabajador para ponerse a trabajar después de 50 días de huelga esa es la realidad por lo tanto claro que hay que seguir la lucha hay que seguirla hasta el final y desde luego yo creo que ahora mismo se está viendo a nivel político que la gente está harta pero tenemos que ser conscientes de que detrás de todo esto está el capital y el capital nos quiere esclavizar y o nos levantamos contra eso o no haremos nada y yo estoy convencido que lo vamos a hacer mucho ánimo mucha fuerza Alfa nos vamos a ver conse en la cárcel pero no hay problema allí estaremos bueno vengo de Vallecas he estado dirigiendo Telek he seguido todo este proceso y siempre hemos estado detrás de Alfa yo simplemente quiero decir una cosa y he venido a decir una cosa muy sencilla muy breve somos uno el distrito con mayor desempleo juvenil con mayor asentismo escolar con mayor fracaso con menor número de matriculados en las universidades entonces lo que yo quiero decir que lo que necesitan los jóvenes de Vallecas es trabajo lo que necesitan los jóvenes de Vallecas es empleo lo que necesitan los jóvenes de Vallecas es conocimiento lo que necesitan los jóvenes de Vallecas es futuro y no represión y que les metan en la cárcel muchas gracias buenos días a todos estoy un poquito nerviosa pero quiero deciros que me siento muy orgullosa de Alfa de la juventud luchadora de la ciudad de Madrid que estoy con vosotros que os quiero y ahora quiero comentar ha habido alguien de la judicatura de este país que ha dicho que la justicia de este país que hay dos clases de justicia la de los yayofrauta y la de los la de los robagadinas perdón el micro el micro que hay dos clases repetimos el micro el micro bueno bueno entonces quiero decir que esta persona importante de la judicatura de este país dijo que había dos clases de justicia la de los robagadinas y los de Bárcenas y compañía entonces como Alfa ni yo pertenecemos a la clase obrera pertenecemos a los robagadinas entonces exijo exijo a la justicia de este de este país que por una vez actúe y sea justa a mí se me perdonen los 20 euros que tengo de multa por un una manipulación de unos policías por defender a unos manteros a solución total a Alfa a solución total para Alfa y también para unos clases que me parece que están en Barcelona que es un grupo Madrid y Barcelona que creo que se llama Piñata a solución también para ellos Comité de Huelga Movistar Comité de Huelga Movistar a ver el mensaje que quiero mandar para Alfa y para toda la gente que está aquí es el mensaje del pueblo es el mensaje de la unión es el mensaje de la humanidad y solidaridad el cual no tiene toda esta gente estos ocho gatos que son los que mandan este país el pueblo está despertando ahora y se está notando se está notando de las votaciones se está notando de que ya toda esta gente no va a hacer lo que le dé la puta gana y discúlpeme la palabrota con toda la gente del pueblo están abusando de nosotros se vulneran derechos humanos artículo 23 el artículo del trabajo se vulneran derechos constitucionales y aquí parece ser que nadie hace absolutamente nada nos tocan los curritos a las hormigas a hacer el trabajo de los estamentos públicos señores esto está cambiando libertad para Alfa libertad también para los 19 compañeros de nosotros que han sido llevados trabajadores porque eran trabajadores y padres de familia los que se llevaron esposados como si fueran delincuentes libertad para Alfa y libertad para todos los que luchamos cuando hay ni de nuestros derechos bueno yo voy a ser muy breve porque todos queremos decir muchas cosas simplemente desde el partido de Madrid queremos brindar toda la solidaridad a Alfa y a su familia porque luchar y reivindicar la libertad de Alfa es luchar por los derechos de los trabajadores es luchar porque no nos condenan a la miseria y es seguir y es luchar por avanzar las conquistas sociales por eso desde el partido dar total solidaridad y seguiremos luchando en la calle nos vienen tiempos difíciles los cambios legislativos que nos vienen con la reforma al código penal y la ley orgánica de seguridad ciudadana quieren dar una vuelta más de tuerca a esas herramientas que tiene este estado para reprimir a los y las que luchamos pero estaremos en la calle y estaremos en la calle hasta que se vayan son muchas solidarias Alfa y libertad compañeras y compañeros desde Solidaridad Obrera vamos a seguir luchando vamos a seguir exigiendo la solución de Alfa y de todos los luchadores a los que se está pidiendo cárcel y que ya tenemos dentro de la cárcel vamos a seguir exigiendo el fin de los montajes patronales el fin de los montajes policiales el fin de los montajes judiciales y la depuración de responsables por todos estos montajes que están pasando de puntillas y yéndose de rositas Alfa en libertad Hola, buenos días yo soy Víctor de Marcia de la Unidad de Valle, Casamén y bueno pues estamos aquí por supuesto por lo que todo está diciendo todos los compañeros voy a ser muy breve por solidarizarnos con el compañero Alfa y con toda la gente que lucha y con toda la gente que está invitada y como bien decía Alfa en el vídeo tenemos que estar todos ahí porque no es solamente luchar por su libertad sino luchar por todos los presos políticos que actualmente tenemos Alfa el delito de Alfa es haber nacido en un barrio obrero es haber nacido en Vallecas es haber tenido una familia que le inculcó valores y el delito de él pues es tomar conciencia de clase estar ahí con los movimientos y ser un luchador por eso se le castiga como eso se castiga a toda la gente que está en la pelea por eso nosotros vamos a hacer un esfuerzo grandísimo para estar ahí luchando por la libertad de Alfa y por todos los presos políticos nada más buenas mañana el Tribunal Supremo tiene una ocasión estupenda para dejar claro si su lealtad está con la defensa de los derechos humanos y por lo tanto con la defensa de los activistas comprometidos con los derechos humanos o si su lealtad está con el sistema de saqueo de las vidas de todos que actualmente sufrimos saqueo en beneficio de ese club exclusivo y depredador llamado IBEX 35 mañana tiene la oportunidad de dejar claro cuál es su lealtad la del Tribunal Supremo y al margen de lo que haga este tribunal nosotros seguiremos Alfon Libertad Hola, buenos días a todos y a todas desde Patagumas Sindical de la MT vamos a seguir defendiendo y luchando por la inocencia la libertad de nuestro compañero Alfon y de todos aquellos que en el Estado han luchado luchan y lucharán porque se termine ya la opresión que sentimos de esta clase que solo mira para ellos aquí estamos diciendo que criminalizan a los trabajadores los únicos criminales los que tienen que estar en la cárcel no están muy lejos de aquí están muy cerquita pero yo no voy a estar nunca en la cárcel Alfon Libertad Bueno, yo soy Lorena de Poder y estoy aquí para pedir la libertad de Alfon porque me parece que es escandaloso que en un momento como este en el que estamos gobernados por una coalición de intereses entre las élites políticas y económicas que han generado una estructura de corrupción cuyas políticas han arrasado económicamente este país que nos ha situado en el país segundo más desigual de la Unión Europea y en el que uno de cada tres niños o niñas está en riesgo de pobreza severa sin embargo estas personas esta coalición de intereses que están gobernando el país y generando esta estructura corrupta están siendo juzgados con muchísima dificultad y además se enfrentan a penas de prisión mucho más bajas de las que se enfrenta por ejemplo Alfon en este momento frente a esto asistimos a una reforma del código penal que ha perdido la ocasión de ser verdaderamente el baluarte contra la corrupción y haber hecho una reforma en profundidad que atajara este problema y mantiene además otro tipo de delitos como el 315 por el cual más de 300 trabajadores y trabajadoras se enfrentan también a procesos judiciales penales en los que se piden penas altísimas como decía antes Erlans mi compañero por participar en huelgas ilegítimas Alfon fue detenido por participar en una huelga general contra una reforma laboral que lejos de generar empleo ha precarizado todavía más el que tenemos en este país por este motivo yo también pido libertad para Alfon bueno yo voy a ser muy breve y como militante antipascista y como militante anarquista simplemente dar mi apoyo a familiares y en estos momentos que ya se acercan y desde Hacienda de Fonagrada queremos mostrar nuestro apoyo más sincero apoyo a nuestro compañero y amigo Alfon y no dejar impune esta injusticia en forma de montaje de este estado policial que nos roban a nuestras personas queridas simplemente por defender los derechos de la clase trabajadora por eso haz una solución soy Lluvia soy portavoz de No Somos Delito y bueno desde No Somos Delito nos encontramos luchando contra las leyes mordazas que nos quieren imponer pero somos conscientes que las leyes mordazas ya están impuestas que ya están en nuestro sistema el caso de Alfon es una muestra de un sistema de carácter autoritario que pretende encarcelar a quien ejerce su derecho a huelga a quien se opone a las políticas antisociales que nos quieren imponer a todas es una muestra del miedo del poder a las personas que luchan que creen y que crean un barrio mejor un naceo mejor y un mundo mejor la solidaridad el compromiso y la perseverancia que va creciendo con alto libertad nos muestra que esta lucha la vamos a ganar además nos quieren enterrar pero no saben que somos semilla buenos días a todas en San Fernando de Nare si puede como una agrupación asamblearia ecologista en favor de derechos sociales pues estamos con Alfon y nada Alfon Libertad muy breve muy breve porque se ha dicho todo la CGT está en la lucha contra la corrupción contra el montaje policial por la libertad de Alfon y por todas las luchas que están surgiendo que están ahora mismo y por todos los presos y presas políticos que hay en este país Alfon Absolución en nombre de la plataforma de Absolución CS 13 Rosas creada en el corredor de Lenares para luchar contra la represión y más concretamente por la absolución tanto de mi compañero Jesús como mía ante los cargos que falsamente nos imputan tras el asalto policial al centro social 13 Rosas de Alcalá de Lenares queremos manifestar nuestro más firme apoyo al compañero Alfon y su familia y nuestro deseo de que el Tribunal Supremo no enciera al joven vallecano por ejercer su derecha huelga y sufrir un montaje policial en un estado que recoge en el artículo 28 de su constitución el derecho a huelga se evidencia una contradicción al privar de su libertad durante casi dos meses a un joven por participar en las movilizaciones del 14N el carácter político del proceso judicial al que se enfrenta nuestro compañero nos demuestra que el Estado español no cumple el artículo 16 de la constitución donde se hace referencia a la garantía de la libertad ideológica en el caso de Alfon la defensa ha demostrado que no se puede relacionar con el artefacto al joven y que no existen pruebas que justifican su condena a pesar de ello se le intenta condenar siguiendo un proceso judicial previamente elaborado con decisiones tomadas de antemano la entrada de Alfon en prisión significaría un caso más de represión política en nuestro Estado que acaba con activistas y militantes políticos a las que se priva de su libertad por defendiendo los derechos de la clase trabajadora represión ejercida paralelamente a la perpetuación de una impunidad de la que se beneficia la oligarchía financiera y el fascismo así como así como manifestamos nuestra petición del Tribunal Supremo de que absorba el compañero y la esperanza de que el montaje policial al que ha sido sometido no el arrebate de la libertad queremos dirigirnos al conjunto de la clase trabajadora para que siga manifestando su apoyo y solidaridad con Alfon acudió a una jornada de huelga para duchar por los derechos de todas las trabajadoras y es de ver de toda la clase obrera a respaldar Buenos días a todas y a todos solamente transmitir el abrazo fraternal del Grupo Municipal de Ganar Móstoles tres concejales y tres concejadas que estamos a disposición de la familia amigos y amigas de Alfon para lo que pueda servir también transmitiros el saludo y el abrazo de Salvador Amor de Rafael Amor y de Lua Miguez que estuvimos en aquel concierto en la parroquia de Vallecas pidiendo la libertad de Alfon hoy no podían estar aquí pero sí me han pedido que transmitiese su abrazo cariñoso y caluroso yo creo que todas y todos sabemos lo que está pasando lo que está pasando es que durante largos años hemos vivido políticas de agresión permanente a la clase trabajadora y a las clases populares por un gobierno con tics autoritarios notables y que la protesta social ha sido criminalizada permanentemente por dos vías por la vía de la represión judicial y policial y por la vía también del uso de los poderes mediáticos para demonizar la disidencia para demonizar el pensamiento crítico y para demonizar a cualquier persona o colectivo social sindical o político que se desmarcase de la versión oficial de los hechos han querido que eso quedase encarnado en la figura de un muchacho como Alfon de clase trabajadora de Vallecas para darnos una lección a todas y a todos mientras el pequeño Nicolás y demás personajes e infraseres de la cultura y de los entornos de los partidos de la oligarquía siguen campando a sus anchas por la calle han querido darnos una lección pero lo que vamos a hacer es darles nosotros y nosotras una lección a ellos detrás de Alfon hay un pueblo hay un pueblo que no está dispuesto a que se siga reprimiendo a quienes luchan por los derechos y por las libertades eso es así ahora eso fue así ayer y eso será así mañana gracias a todos buenos días a todas quiero decirlo primero muchas gracias a Alfon por el 14 de noviembre salir a la calle para luchar contra las leyes represivas de este país y lo segundo nosotros también tenemos imputados sabemos lo que son los montajes policiales por desgracia y decir que basta ya de estado policial y de animar a toda la clase trabajadora a seguir el ejemplo de Alfon y salir a las calles a tomar las calles contra estos gobiernos pero lo único que hacen es oprimirnos que viva la lucha de la clase de gobierno hola buenas mi nombre es Raúl Rivero vengo a representar al centro social ocupado de la traba en Arganzuela y en consecuencia a la juventud organizada dinámica y alegre y combativa del barrio los jóvenes deben también aprender a ser jóvenes y esto no es tan sencillo la vida mientras más serios problemas nos propone mientras más difícil sea el descubrimiento de nuestro camino cuanto más grave sea el sentimiento de injusticia social más razones tenemos para sentirnos dignos de nuestra responsabilidad así descubrimos el camino de la alegría que comienza en nosotros mismos y que luego quiere compartirse y repartirse luchamos porque nuestra alegría pueda ser compartida y repartida por toda la tierra esto lo escribió Pablo Neruda para la gente joven para todos y todas las que fuisteis jóvenes y veo que aprendisteis a ser jóvenes muy dignamente y también para Alfons solo decir una cosa más señoras y señores jueces no jodan con los hijos de las obreras buenos días desde Iniciativa Comunista queremos mostrar nuestra solidaridad política y personal con Alfons y con todos y todas los que al fin y al cabo somos todos entornos según la terminología del poder porque todos y todas los que estamos aquí somos potenciales criminalizados porque hemos dedicado al menos un tiempo importante de nuestras vidas a luchar contra la opresión de la clase trabajadora a luchar por los derechos y la dignidad de las clases oprimidas y que lógicamente cuando meten a alguien en la cárcel meten a alguien de los nuestros de las nuestras entendemos que creo que no se le escapa a nadie que mientras esos delincuentes de guante blanco esos políticos corruptos esos torturadores están campando a sus anchas toda la gente que ha tenido la dignidad y el valor de luchar por los derechos que en suma son la dignidad y los principios que la clase trabajadora necesita para su emancipación ven con sus huesos en la cárcel por eso consideramos que el mejor homenaje el mejor apoyo a Alfons es seguir y redoblar las luchas no es casual que conforme se está avanzando en la represión policial con detenciones a las 7 de la mañana que esto parece un régimen que nos recuerda por lo menos a los más mayores nos recuerda bastante al fascismo debe ser que nunca lo terminamos de abandonar cuando se está produciendo eso también se está produciendo una escalada de las bandas fascistas que casualidad que están quemando puestos persiguiendo a los inmigrantes creando centros sociales solamente para españoles con DNI esto es una vergüenza y no puede ser casualidad entendemos por tanto y con esto termino que la lucha es el único camino la lucha de la clase trabajadora es lo único que realmente nos hará libres viva la lucha de la clase obrera Alfon Libertad bueno buenas tardes bueno de la plataforma de trabajadores de correos con los de lucha nos sumamos a las reivindicaciones de todos los trabajadores y trabajadoras y simplemente exigimos la solución de todos y aquellos que estaban como Alfon en esta situación Alfon Libertad Buenos días compañeros y compañeras yo creo que a estas alturas todos sabemos que la escalada represiva de la que han hablado quienes me han precedido en el uso de la palabra es la respuesta de un poder que no tiene otro camino que señalarnos ante una crisis brutal ellos saben que no hay salida saben que es mentira saben que no tienen otro camino que quitarnos derechos laborales y derechos sociales y que utilizan la represión como único arma también sabemos yo creo que eso los compañeros todas las luchas que han subido aquí las que subirán las luchas obreras que están abriendo nuevo camino como la que representó la que Alfon representa están señalando que el miedo del poder aumenta a medida que desaparece el miedo de quienes cada vez tenemos menos que perder esta respuesta con la sentencia de Alfon es una venganza de clase y es una venganza de clase ante el miedo al pueblo por lo tanto como tal venganza de clase y como pueblo y como clase obrera tenemos que responder ante una persona ante un joven porque los jóvenes y las jóvenes de hoy son la vanguardia y van a ser la vanguardia de una lucha que no puede tener otra salida que la emancipación de clase y la libertad hoy su represión y su miedo nos une por lo tanto yo diría no solo absolución de Alfon amnistía para todos los presos y presas políticas quiero terminar agradeciendo a Alfon su lucha a la de todos y todas trabajadores y trabajadores también a la madre que parió a Alfon y a la madre que parió a la madre de Alfon salud están criminalizando la protesta social con las nuevas leyes estamos volviendo a situaciones preconstitucionales estamos volviendo prácticamente a los coletazos del franquismo los tribunales la audiencia nacional cada vez recuerda más a los antiguos tribunales de orden público que servían para ejercer la represión contra la clase trabajadora eso se está volviendo a repetir y con eso tenemos que seguir luchando con Alfon no se termina la pelea hay cientos y cientos de compañeros encausados cientos y cientos de compañeros procesados por luchar los mineros de Asturias por intentar rescatar a sus compañeros les condenan a 10 años a 5 mineros los compañeros de los piquetes de las dos huelgas generales que ha habido están condenados y procesados no puede continuar así tenemos que empezar a plantearnos si no es necesario volver a iniciar una campaña de amnistía social ellos provocaron la crisis y nos quieren reprimir quieren ejemplarizar en Alfon y en todos los luchadores una represión para impedir ese combate y esa lucha contra sus leyes contra sus recortes y contra sus políticas de austeridad por eso más que nunca tenemos que estar unidos en la lucha en la pelea no solo por Alfon Libertad Alfon Libertad y libertad para todos los compañeros procesados por luchar yo debo confesaros que estoy aquí por puro egoísmo porque parto de la intuición por decirlo mejor de la certeza de que lo que le ha ocurrido a Alfon en los últimos años nos puede suceder a cualquiera de nosotras en un escenario marcado por la represión y por la criminalización de la contestación social y marcado por un hecho preciso los informes policiales van a misa aceptados por los jueces como si fuesen un dato que no puede contestarse al margen de lo anterior sabéis que hay muchas personas legítimas y razonablemente empeñadas en contestar las nuevas leyes que están llamadas a aparecer imaginemos seramos muy imaginativos que esas leyes al final son derogadas lo que tendríamos es sin más lo que tenemos ahora algo que me obliga a recordar que nuestra tarea lo va a ser por mucho tiempo lo va a ser en un escenario marcado por añadidura por el hecho de que hay como se ha subrayado muchas veces tantas personas marcadas por circunstancias como las que rodean a Alfons si la causa de Alfons sale adelante y entiendo que solo puede salir adelante en nuestros términos a través de la absolución será una victoria material y simbólica muy importante quiero recordar porque para mí tiene singular relieve que a lo largo de los últimos años Alfons no se ha callado y ha dado la cara ni la madre de Alfons se ha callado y ha dado la cara vosotras habéis dado la cara y nos habéis callado me parece que sois un espejo en el que tenemos que mirarnos Alfons Libertad bueno buenos días como militante anticapitalistas y vallecana quiero expresar mi solidaridad tanto con Alfons con su familia con estas maravillosas mujeres con Elena con Amparo y también con todos aquellos trabajadores que han sido represaliados por defender los derechos de todas y de todos esperemos que ese viento que sopla desde abajo y que está impulsando el cambio político en este país llegue también al sistema judicial para que no se repitan los montajes policiales para que acabe de una vez por toda la criminalización de los trabajadores y las trabajadoras entre tanto tenemos que seguir luchando juntas y juntos para acabar con esta con esta política represiva que lo único que hace es condenar a mucha gente por el sencillo hecho de defender los derechos de todas bueno muchas gracias hola a todos desde el sindicato de estudiantes queremos sumarnos a la denuncia de este caso de persecución política tan claro a ese montaje policial que es más digno de la dictadura franquista que de la actualidad y también dar todo nuestro apoyo a Alfons a los compañeros a su familia desde luego el mensaje que quiere lanzar el partido popular es muy claro es que luchar tiene un precio que no es gratis que puedes ir a una manifestación o a parar un desahucio y puedes acabar en la cárcel quieren meter el miedo en las filas de los activistas y de los que estamos todos los días en la calle pero la verdad es que les está saliendo muy pero que muy mal porque las calles están cada día más llenas cada día más llenas de jóvenes de trabajadores de activistas de sindicalistas que nos ponemos delante de una casa para que echen a una familia que defendemos la sanidad la educación pública que defendemos los puestos de trabajo y si para todo el mundo es muy evidente que hay dos tipos de justicia una justicia que es para los ricos para los banqueros para los grandes empresarios para la infanta para los botín para los puyol para los de siempre y otra justicia que es la que se nos impone a la mayoría la justicia que se impone a Alfon la justicia que se impone a los activistas y a los sindicalistas que están en la cárcel la justicia que se impone a la inmensa mayoría de los jóvenes y de los trabajadores y que desde luego nosotros no podemos permitir por lo tanto vamos a continuar la lucha vamos a seguir llenando cada vez más las calles y hacer que esa justicia sea igual para todos sea justa de verdad que no tengamos casos no solo como el de Alfon sino como el de los trabajadores de Coca-Cola que incluso cuando ganan en los tribunales da igual porque es lo que pasa les da igual vamos a hacer que se haga justicia de verdad justicia social a levantar a los jóvenes tras los trabajadores a luchar y a que nunca más se vuelva a dar ningún caso de este tipo ni con Alfon ni con ningún joven ni con ningún trabajador que su único delito haya sido ser un joven un trabajador consciente un joven de izquierdas o un joven que defiende los derechos de la mayoría Alfon Libertad Buenas frente a quienes viven impunes a pesar de saquear las instituciones a pesar de amordanzar a los movimientos sociales y a pesar de sostener políticas que han empobrecido a la población mientras rescataban a los bancos frente a eso hay gente que defiende los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y quienes creemos que debe existir una sociedad en la que todos y todas tengamos las mismas oportunidades independientemente del saldo en nuestra cuenta bancaria o independientemente del barrio en el que hayamos nacido por eso en este sistema en el que la corrupción campa a sus anchas no es Alfon quien debe estar en la cárcel así que sin más mi apoyo nuestro apoyo Alfon Libertad Muy buenas voy a subir un poquito el micrófono un saludo especialmente a Elena a Paz a las males contra la represión a la abogada Berlans también por todo el ejemplo que nos estáis dando un ejemplo de firmeza y de manteneros ahí en los momentos más duros sabemos que lo más complicado de toda esta situación pues os está tocando cargarlo a vosotras en vuestras espaldas pero vamos a hacer todo lo posible por compartir ese dolor y por estar ahí que yo creo que es algo que nos caracteriza a todas las personas que estamos aquí que somos capaces de tener la sensibilidad humana suficiente como para sentir como propio el dolor de las personas que nos acompañan y quería agradecer en ese sentido también sincera y honestamente pues la presencia de todas las personas que estamos aquí la presencia de esta unidad popular que estamos representando no solo las personas que estáis a este lado sentadas sino también aquí acompañando que es precisamente la unidad popular que necesitamos para seguir avanzando desde nuestras diferencias cada uno en nuestro ámbito de actuación y eso es precisamente lo que están tratando de frenar con todos estos procesos represivos y con esta situación que se asemeja cada vez más a un estado policial nos quieren fuera de las asambleas en los centros de trabajadores nos quieren fuera de los centros sociales ocupados nos quieren fuera de las instituciones nos quieren fuera de las calles pero lo tienen claro porque no saben con quién se están enfrentando se están enfrentando con la dignidad del pueblo y vamos a continuar adelante por la ruptura con el régimen corrupto y monárquico del 78 mucha fuerza mucho ánimo y un abrazo Hola soy Shangai Lili y siempre me presento como maricón rojo ateo republicano feminista antirracista porque creo que es esencial que hagamos las luchas como muy bien ha recalcado Alfong en ese vídeo creo que la única manera que tenemos de enfrentarnos a este sistema capitalista absolutamente criminal es unirnos unir las luchas y no dejarnos sobornar por sus migajitas que nos van dando para que vayamos cada uno a nuestra lucha a mí me afecta tanto el tema de Alfong como a cualquiera de vosotros y vosotras yo creo que tenemos que empezar sobre todo a crear nuestras propias redes de comunicación porque una cosa que llama muchísimo la atención hoy y que me parece una sulta sinvergonzonería del sistema es que aquí no haya presente ni un solo medio de comunicación masivo que se dedica a dictar mentiras a difamar y a criar estos mitos de los radicales los antisistemas y los criminales cuando los únicos radicales los únicos ladrones y los únicos criminales son ellos los rodrigos ratos los banqueros las infantas los reyes y toda esta basura que nos ha llevado a esto tuve la suerte de entrevistar a Alfon hace un día o dos días y gracias y el titular que salió es creo que es muy importante lo que está diciendo y que es muy importante que lo entendamos que esto es un juicio político que a él le están persiguiendo por ser antifascista que hay todo un programa para equiparar antifascistas con nazis y fascistas que por supuesto sabemos que en España han sido siempre los lacayos del franquismo de la derecha de la oligarquía que nos están robando y que todo esto no es ideología aquí no hay ninguna ideología eso simplemente es un negocio en el que están robando para ellos y para sus amigotes y no quieren que ninguno hablemos y tenemos que decirles que no nos van a callar como Alfon no lo han callado ni dentro ni fuera de la cárcel o a la gran Helena o a todas las ilus luchadores de Vallecas y de todos los barrios que han conseguido además poco a poco con la unidad popular que empecemos a estar en ciertas instituciones que viva la lucha de la clase obrera hola buenos días bueno yo creo que está casi todo dicho pero bueno voy a ser muy breve desde la posancia en lucha nunca hemos tenido la duda en apoyar a Alfonso porque sabemos que apoyar a Alfonso es apoyar la lucha de la clase obrera mañana no sabemos lo que va a pasar esperemos que Alfonso sea suelto de todos los cargos pero dicho esto que no se nos olvide que hay muchos persos y muchas persas y muchos jóvenes que pueden entrar en la cárcel recuerdo que en San Sebastián de los Reyes hay un joven que por apoyar la manifestación o la concentración de los mineros despiden 8 años 8 años que bueno pues la acusan de enfrentarse solito a 8 antidisturbios no nos olvidemos que hay una lucha muy larga y bueno solo decir esto deciros yo como padre quiero felicitar a Elena por ser una madre luchadora de las que hace mucho tiempo que no la ha sabido y bueno pues nada solo decir que viva la lucha de la clase obrera y solo decir ya para acabar que me acaban de enviar un mensaje desde Ganemos Sanse en la cual Ganemos Sanse con sus tres concejales al frente apoyan y se solidarizan con Alfonso nada más que viva la lucha de la clase obrera bueno pues represento aquí a la Cofradía Marinera de Vallecas soy Elvira nuestra asociación ha apoyado desde el primer momento a la a la causa de Alfon les entregamos el año pasado el premio a la utopía porque esta lucha desde luego es una utopía nuestra asociación también tiene como objetivo pues ir tras las utopías que nos van poco a poco acercando a la dignidad y a la libertad y bueno a Elena la conozco es amiga y apoyo apoyamos desde la Cofradía la la absolución y pedimos la absolución y y felicitamos todo el trabajo que están haciendo y sentimos muy orgullosos de ser amigos de ellos familia y los queremos y los apoyamos Alfon Libertad Hola soy Marta soy del SAS del sindicato asambleo de sanidad y venimos a a darle el apoyo a Alfon porque Alfon está en la misma lucha de todos de la sanidad de la educación porque lucha contra este sistema que es corrupto mentiroso e injusto donde importa más el dinero que las personas que intentan reprimir ideas pero que estas ideas son más grandes que todas las cárceles juntas porque están cargadas de sentimientos la solidaridad y el apoyo mutuo y el apoyo mutuo no están en el diccionario de los que nos desgobiernan su represión es nuestra fuerza y con ella seguiremos luchando por un mundo mejor Alfon Libertad Yo voy a ser breve porque creo que ya se ha dicho todo lo que tenía que decir y lo que sí parece yo que creo que soy quizás el más mayor que está aquí es como si estuviéramos en el año 68 hablando de las mismas cosas y haciendo las mismas reivindicaciones es decir queremos que nos apliquen la legalidad que nos imponen ellos es decir simplemente eso pero hacen lo que le da la gana entonces esto desde el CNT llevamos desde que se instauró el nuevo régimen denunciándolo con los pactos de la Moncloa con los nuevos pactos que no hubo ruptura y entonces hemos llegado a esta situación el que nos gobierne un partido que es un partido que está fundado por los ministros golpistas del franquismo y que nos hablen nos hablen de democracia entonces creemos que todo esto es producto de la lógica de no haber hecho esa ruptura es decir el poder judicial quedó intacto los militares y los cuerpos represivos y hoy igual que en los años 60 disolución de los cuerpos represivos y a partir de ahí hablaremos y todas estas ilusiones que parece ser de que nos transmite cierta gente yo lo único que quiero es recordar los años 80 es decir con la venida del PSOE hubo una ilusión parecida esperemos que esta no vuelva a ser un fracaso como fue entonces porque también se puede abandonar los escaños en los parlamentos si resulta que no sirve para nada muy bien muy bien ¡Alfon Libertad! ¡Alfon Libertad! ¡Alfon Libertad! ¡Alfon Libertad! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Gracias!